Tres, uno, dos, congelo, los dos, y entonces vamos, strong, congelo, uno, dos, tres, abro, ¡Cierto! ¡Cambiamos de lado! ¡Primera! ¡Cambio! ¡La chica, el chico y la chica! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cierre arriba! ¡Dos de base! ¡Males abiertas! ¡Uno! ¡Cambiamos de lado! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambio! 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 ¡Vuelta! ¡Voy a la jeden像! ¡Dos! ¡Tres! ¡Correcto! 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 ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Primera! ¡Uno! ¡Cambio! ¡ locate la voz! ¡Por una vez te la central a su bien! ¡Siguiente! ¡Sufra! ¡Una! ¡Vamos! Con fuera, con fuera, ya vamos, ya vamos, ya, una, y dos, y vamos a la caminera del swing. Dos, tres, y vamos, con la misma camina, ya, ya, abre, ahora. Dos, tres, y vamos a la camina, ya y vamos, con fuera, ya vamos, ya vamos, ya vamos, con fuera, cambiamos de lado, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. No quedamos para los dos. Seis, tres, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Vamos, otro. Uno, dos, salida. Acapa. Uno, dos, tres. Cambiamos de lado. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 0. La regia del principio no hay que seguir La regia del principio no hay que seguir